Hoy paté de sardina 100% casero, un poquito de vino blanco, pimienta, sal, pimentón, laurel, un tomate, aceite y sardina dependiendo el tamaño Límpiala, quitaré las tripas y las escamas En una sarté con un poco de aceite, pon a pochar el tomate y la cebolla Échale la hoja de laurel, el vaso de vino y todas las especies Quedará así, blandito Una vez que esté blandito, ponle las sardinas Baja el fuego y déjala entre 8 y 10 minutos Una vez que esté listo, retira la hoja de laurel y déjalo enfriar Ahora, pela toda la carne del pescado Ponlo todo en una trituradora, un poquito de aceite y mira que pintas Déjalo en la nevera alrededor de hora, hora y media Y ya lo puedes usar, está listo Dale like si te ha gustado ¡Suscríbete al canal! Gracias.